En el recinto del Consejo Municipal, el secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis, aseguró en plena sesión que la Administración Municipal dio una prórroga de tres meses para el desalojo de las invasiones Bello Horizonte II, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Brisas de la Popa, propiedad del Mayor Alberto Pimienta, tras la resolución firmada y emitida por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez, Tuto IA, que autoriza el desalojo de los predios para este 4 de febrero. Esta decisión se dio luego que la Mesa Jurídica analizara la situación. En ese laxo, analizarán la vía más viable para que estas familias no queden sin un techo donde vivir. En ese orden de ideas, en definitiva, nosotros esperamos como Administración Municipal cambiar un poco, o no un poco, sino también de fondo, cambiar la impresión que se ha venido teniendo a lo largo de estos años en el sentido de que el cumplimiento, de ese cumplimiento transitorio y que además de todo, que las modificaciones a los actos administrativos en cabeza de las resoluciones que fijan fechas para la realización de las diligencias tenga que ver con una estrategia dilatoria, la cual sencillamente no puedo ahondar al respecto porque no me consta si esos fueron los argumentos jurídicos que las administraciones anteriores tuvieron en cuenta para ellos. Lo que nosotros, y es lo que en este caso debo responder con total claridad y la accesibilidad a los demás, es que, entre otras cosas, el plazo obedece, en principio, a una información técnica que le fue solicitada al Fondo Social en el sentido de que, en principio, si nosotros queremos hacer una interpretación y un cumplimiento constitucional de la sentencia, debemos ser responsables con el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades que allí se encuentran.